Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Hoy los invito a que se queden conmigo para que veamos un haul de cosas de once de la marca Ruby Rose. Así que quédense hasta el... Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Mi nombre es Ana Fringes, yo no soy maquilladora, soy una youtuber argentina que vive en el interior, que vive en la provincia de Tucumán y te muestro hauls, reseñas, te hablo un poquitito de perfumes, te muestro la marca Millanel, en fin, de todo un poquitito si te gusta la belleza, si te gusta el maquillaje. Como siempre yo, si bien vamos a ver un haul de productos de Ruby Rose, hoy te estoy mostrando primero el look que tengo puesto. Entonces, yo siempre arranco mis videos mostrándote mi look. Bueno, te cuento que tengo puesto un corrector y base de la marca Mary Kay. Hoy es un día así como de humedad, así que mi pelo está como con bastante frizz. Yo utilizo este producto que se llama corrector iluminador para ojos, que viene en un único tono, más bien duraznito, que a mí me encanta como me neutraliza las ojeras. Y estoy usando una base que se llama base luminosa 3D de la línea Time Wise. El tono es W160 y las bases de Mary Kay tienen formulación para dos tipos de piel. Si tiene la línea rosa, como ya te conté en algún otro video, es para piel tirando a seca. Y si tiene la línea lila, es para piel mixta a oleosa, así que vos podés usar una base que vaya mejor con tu tipo de piel. Te cuento que en los ojos me hice un pequeñísimo look con esta paletita de Tejar, que dice, es un kit de nueve sombras, en tonos, digamos, neutros y que, en tonos tierra, digamos, y que mezcla tanto lo que sería tonos mate como tonos shimmer. Te cuento que me puse en el párpado este color así como muy sutil, muy sutil apenas para emparejar. Me puse en la parte de afuera del párpado este colorcito así como marroncito, me lo difundí bastante bien. Y en la parte de adentro, hacia la mitad, o sea, me hice como un look de la mitad para afuera un color, de la mitad para adentro otro color. Con este color así, un doradito clarito, que me gusta, que se ve como así medio hasta rosadito. La verdad que me parece bastante bonito. Me puse un poquito también abajo de las cejas. Además, creo que es un look sencillo, es un look como para día a día. Me gustó cómo trabajaron las sombras. Me parece buena relación calidad-precio-pigmentación, teniendo en cuenta que esta es una paleta bastante económica. Sabes también que la duración de la sombra tiene que ver también con la técnica de aplicación, con si te pones o no te pones una prebase para párpados o un corrector, con si tu párpado es graso o no, en fin. Hay muchos elementos que hacen que una sombra te dure mucho y por eso puede ser que a alguna gente le dure mucho y a otra no. Entonces, después me puse en las mejillas este iluminador de Revlon que se llama Skin Lights, que yo lo compré en la promo que vino en la revista Elle. Este es el tono que ya te digo, ¿cómo se llama el tono? Sí, se llama Gilded Down o algo así, que es un dorado así medio amarillo que aparenta ser como bastante fuerte. Uy, mira, se me ha enganchado el cabello en la patilla, siempre me suele pasar. Bueno, pero a mí me parece que no queda tan encendido, no queda tan foco, ¿sí? Queda más bien sutil, así que supongo que para que quede así te tendrás que poner mucha más cantidad, ¿sí? No me puse rubor, no me puse contorno, porque la verdad que así con este look quiero quedarme ya como bien sencillo. Y en los labios me puse, también de la marca Tejar, este labial que te mostré hace un par de videos, en un haul también, que se llama Moist Lip, ¿sí? Que tiene este diseño así como futurista, como con unos triángulos blancos y transparentes. El color es el 03, y me encantó porque es un color así como guinda, como cereza, así un fucsia bastante fuerte, que me gusta así como para los tonos invernales, pero también como creo que puede quedar lindo en un look de noche, dependiendo de qué te pongas. La verdad que me encantó, me encantó como que, digamos, le da luz al rostro a partir de tener tan fuertes los labios. Y en las pestañas me puse esta mascarita de Vogue, que se llama Super Volumen, que la verdad que no es de mis favoritas, pero sí tiene un desempeño, digamos, aceptable. Ya sabes que mis favoritas son las de la marca Tarte, que te las recomiendo siempre. Así que, bueno, una vez comentado de mi look, ahora sí vamos a mostrarte las cosas. Bueno, ahí está pasando un... Me parece que es un avión con publicidad, así que vas a sentir un ruido así. Bueno, yo filmo en un departamento, no es insonorizado, así que vas a escuchar los vecinos, los perros, los vehículos. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay en Argentina. Bueno, ahora sí vamos entonces a los productos de Ruby Ross. Te cuento que anduve por Córdoba, por la ciudad de Córdoba, y ahí encontré este lugar, gracias a un contacto que me dio una de las chicas del grupo de Maki Shark, que me indicó que podía encontrar en un negocio que se llama Zoe, que queda en la corriente 61 Local 4, en la ciudad de Córdoba, Córdoba capital, donde tienen algunos productos de la marca Ruby Rose. La marca Ruby Rose es una marca económica que se hace en China, que se importa o por Brasil o por México, hasta donde yo tengo entendido, que en algún momento ya hablamos si eso no es original, si es original lo de China, si es original lo de Brasil, etcétera, etcétera. Lo cierto es que por Brasil entran mucha más variedad de productos, inclusive muchos productos de skin care, de cuidado de la piel, digamos, pero también tienen un precio muy superior. Y los productos que vos podés encontrar en los bazares, en los bazares que se llaman, digamos, chinos, aunque no sean todos los dueños chinos, de hecho, este negocio en Córdoba no es de chinos, ¿sí? Este, son productos bastante más económicos. Muchos productos, digamos, son en común. Había como una falta en general, por suerte yo pude encontrar algunas cositas que son las que te voy a ir mostrando, ¿sí? Bueno, en primer lugar estoy repitiendo, mejor dicho, ya lo tenía este producto, pero ahora lo tengo en otro color. Me encantó este producto para los labios, que de hecho es uno de los que suelo usar en mi cartera, es de la línea Fills, y dice Mate Lips. ¿Qué me gusta de este producto? Este es un producto que tiene labial líquido y labial en barra, labial común, digamos, en bala, que se llama, que vienen en un color que es prácticamente igual. Yo lo tenía en fucsia, me encanta, lo suelo usar, como te digo, bastante, y ahora me lo compré en un tono parecido al rojo, o lo más parecido al rojo que lo pude encontrar. La parte de arriba tiene, digamos, el labial común, el labial cremoso, que conocemos desde siempre, y la parte de abajo tiene el labial líquido. Vamos a sacarlo con mucho cuidado. Hay unos tonos muy bonitos. Este es un rojo, más bien tirando a bordó, ¿sí? Ya te muestro ahí, no sé si se ve bien. Me encanta, tiene buena relación calidad-precio. No me animo a decirte los precios, la verdad, porque... A ver, te puedo tirar un aproximado, pero como para que te sirva de referencia, pero vos sabés que en Argentina, lamentablemente, semana a semana se están modificando. Este, entiendo que lo pagué algo así como 520 pesos, una cosa por el estilo. Mira lo que es. Este es el labial cremoso, el labial común, y este es el labial líquido. A veces yo uso labial líquido, a veces uso labial cremoso. Me gusta llevarlo a la cartera y usar el cremoso, porque me lo puedo, este, reaplicar, porque no es de larga duración el cremoso, entonces cuando uno come, o toma agua, o algo así, si va, si el labial. Ya te conté también en varios de mis videos, que a mí, en general, el labial no me dura mucho, la sombra sí, el labial no, este, cuestiones de mi piel. Y me gusta mucho también, la duración del labial, este, líquido que seca en mate. Yo los siento un poquito secos, por en general, cuestión de mi piel, me suelo poner un bálsamo por debajo, o a lo mejor me pongo un gloss por arriba. Pero el producto en sí me encanta, me gusta este, este, envase así como metalizado, en color medio rosita. La verdad a mí me encantó, por eso lo busqué al producto, y lo conseguí en otro color, ¿sí? Entonces, la verdad que de 10. ¿Qué más conseguí para los labios? Este primero lo que va a ser de los labios. Este dice, es un hidratante labial, y dice, óleo de abocado, Ruby Rose Balm. Fíjate que este es un producto bastante pequeñito, ¿sí? Bastante, bastante chiquitito. Es un pomito, con un líquido, bueno, mejor dicho, sí, con una especie de gel, que tiene un olor riquísimo como a frutas, la verdad que está fantástico, y bueno, este creo que valía 370, o algo así. Para mí, de 10. Ya te muestro otra cosita más. Bueno, el otro producto que te quiero mostrar, es un producto que también ya te había mostrado en algún haul anterior, que me gustó mucho, se llama Long Lasting Lip Gloss Kisses Glitter, y este es de la línea que se llama Shine, ¿sí? Este estaba marcado a 300, pero en esa semana en que subió mucho el dólar blue, me dijeron que había que pagarlo con un recargo del 20%. Este, ¿sí? Es un producto que viene selladito, ¿sí? Así que vamos a abrirlo. Es el tono 358. Me gusta porque es un gloss con color, según la gente de Hidraer, es de larga duración. Hay que tener cuidado, a ver, me encanta el perfume, y la verdad, ese color así rico, vibrante, me encanta, me encanta, así como abundante el color, como, no lo sé, brillante, fantástico, ¿sí? Me gusta más bien para la noche, o a mí, pero por supuesto vos sos dueña de ponerte lo que quieras cuando quieran, este es un tono más bien así, tirando naranja, tirando a coral, que me encanta, así como te digo, para destacar el rostro a partir de una pintura fuerte, de un maquillaje fuerte en los labios, ¿sí? Como diciendo, acá estoy yo, este, pero es un producto que lo tenés que aplicar con delineador, y tener cuidado porque a veces es como que se sale, digamos, de los labios, ¿sí? Que suele pasar mucho con lo que son estos, estos glosses, ¿sí? Entonces, eso me pasó al menos a mí. Si vos conoces algún truquito que nos quieras compartir, para que no se nos vaya, digamos, de los labios, bienvenido sea. A mí se me ocurre que te delinees, e incluso podrías ponerte un poquitito de polvo fijador alrededor de los labios, ¿sí? Pero la verdad que este tono que te decía que es el 358, me encantó, me encantó. Y viene en este envase más bien cónico, con esta tapita plateada que está de 10, ¿sí? Fantástico. Antes de pasar al otro vlog, que te muestro una última cosita, ya no de labios, porque justo sobre el portero y tuvimos que interrumpir, me encantó encontrar estas paletitas, que yo no las conocía, no las había visto, me salió 680 pesos esta paletita en ese momento, y se llama Soft Touch Blush, ¿sí? 6 en 1 Nude Ruby Rose Blush, eso es lo que dice en el envase. También viene todo sellado, con sus productos, esta es la opción 3, había varias. ¿Qué me gustó de esto? Que ya te lo voy a mostrar en los acercamientos. Es una petaquita pequeña, pero que tiene 6 colores diferentes. Había como distintas combinaciones, más claras, más oscuras, con más mate, con más brillo. Acá yo elegí una opción, en la que tiene colores más bien claros, dorados, o dorados, rosados, o rosados, ¿sí? Y que tiene 4 opciones con mucho brillo. Yo entiendo que esto es un rubor, por lo que dice acá, pero al tener tanto brillo, me parece que va a quedar muy lindo como iluminador. Igual, viste que se usan los rubores con brillo, especialmente para la noche, pero la verdad que me encanta. Me parece que queda re lindo. No tiene olor, no le siento olor, y te dije que esta es la opción 3, y que me costó 680 pesos. Igual, ya lo vas a ver en los acercamientos. Cortito, cortito, te cuento que a través de la publicación en Maquillard, conseguí de una chica divina, que es la que me pasó el dato de Zoe, comprarle una paletita que ella tenía en su poder de Ruby Rose, que se llama Enigma, ¿sí? Me encantó, nueva sellada, fantástica, nos encontramos en algún punto. Tiene su fecha de vencimiento, sus datos. Te la voy a mostrar más de cerca, todavía no la voy a abrir porque está selladita, pero tiene como una linda selección de tonos neutros, con algunos toquecitos de color, y me gusta porque viene con esa prebase de párpados, que he visto que tienen varias de las sombras de Ruby Rose. ¿Sí? Ella tenía otras paletas de otros tipos, muy buena onda de 10, y encima me dijo que ve mis videos, así que estamos todos de 10. A la par de Zoe, hay un negocio que se llama Bijou, ay, no sé si puse acá, tengo a mano, sí, se llama Bijou, queda en corrientes 79, y es un negocio que tiene, yo le llamo bolucosa, a ver, tiene algunas cosas de maquillaje, y tiene llaveros, pañuelos, collarcitos, etcétera, etcétera. ¿Qué me gustó de ahí? Que te lo muestro, aunque no sea de maquillaje, me encantó esta chalina, este pañuelo, no sé cómo le decís vos, yo le digo chalina o pañuelo, me gusta, yo me había comprado uno, de la misma marca, en color celeste, en Tucumán, que te lo muestro acá, en el mes de creo, marzo o abril, a 750 pesos, acá, y lo encontré a 800, con lo cual no me pareció tanto, a pesar de los meses transcurridos. ¿Qué me gusta de este tipo de negocios? Que tienen una compra mínima, que en este caso eran, 10 productos surtidos, pero tienen productos muy económicos, que sumen al menos 1000 pesos, con lo cual, este solo calcula que vale 800, entonces, la verdad que a mí me encantó, que compré un par de aritos, un par de collarcitos, pinchitas para es, metrabitas, ese tipo de otras cuestiones, que tienen ahí, pero, lo que te quería mostrar, es que encontré, un producto, que ya me lo había recomendado, un tiktoker, que no lo pude encontrar otra vez, para recomendártelo, que es este, iluminador de la marca, Love, si, Love Crazy, Tejar, que me costó 214,90, y me encantó, porque es un tono así como, más bien rosado, que yo no lo tenía, este chico, que tiktoker, lo probó en el tono dorado, que yo lo encontré, y te lo mostré, hace un par de videos atrás, y me encantó encontrarlo, en este rosa, porque entiendo, que es una buena combinación, de iluminador, y de rubor también, que va a quedar fantástico, entonces, me gusta, cuando encuentro productos, de bajo costo, y de buena calidad, que te puedo llegar, a recomendar, ahora si, vemos la última partecita, la última parte, de este video, son, tres paletitas, de sombras, que me compré, en este negocio, que se llama Zoe, corriente 61, en Córdoba, te aclaro, que Zoe no me paga, a mi lo que me gusta, es poder dar, y difundir información, y replicar esta información, de buena onda, que yo recibí también, porque la chica, que me vendió, esta paletita, me dijo, que podía buscarlo ahí, tienen su página de Facebook, y su página de Instagram, y si vives en Córdoba, o en el interior, entiendo que ellos también, hacen envío, no sé si tendrán, monto mínimo, no, eso no es otra, eso ya es otra cuestión, pero me gusta, que te pueda también, orientar, sobre todo, porque estos productos, que son de once, se comercializan en once, se encuentran muy fácil en once, en el interior del país, no es tan común, acá en Tucumán, por ejemplo, los negocios, que venden, maquillaje low cost, no suelen traer, Ruby Rose, por lo menos, no, los que están en la zona, del pasaje de paella, que son los que yo encontré, si vos sos de Tucumán, y compraste Ruby Rose, a buen precio, por favor, déjanos los datos, en la cajita de información, lo mismo, si sos de Salta, de Catamarca, de Jujuy, y nos vamos pasando, data de valor, para todas, bueno, te mostraba, estas paletitas, que se llaman, Ruby Rose, y dice, que bueno, esta dice, Thunderstruck Palette, y esta dice, Naughty Palette, y dicen Pocket Kit, si, fíjate que son paletas, más pequeñitas, te las comparo con la otra, si, que es bastante más grande, dice Pocket Kit, What's in my bag, que hay en mi, que hay en mi bolso, que hay en mi cartera, estas paletitas, según lo que dice, son, de sombra de ojos, si, sombra mate, y tienen, primer, de ojos, fíjate que vienen, así, pequeñita, a justo, cayó el plastiquito, en un envase de acrílico, esta, esta división central, es el primer de ojos, y el resto, son sombras, de colores, digamos, neutros, tranqui, terrosos, que mezclan, los colores shimmer, y los colores mate, si, me gusta, para hacer looks, del día a día, en la foto, se veía como que fueran, otros colores, estos son los colores, en realidad, como sea, yo no creía, que fueran las mismas paletas, y si, me fijé en el nombre, esta es la que se llama, Naughty Palette, Naughty es algo así, como travieso, si, el significado de la palabra, este, y me costó, 720, en ese momento, y esta otra, que ya te la muestro, Thunderstruck, Thunder es algo así, como, trueno, puede ser, si, me parece que es como trueno, esta viene sellada, mira la otra no vino sellada, me llamó la atención, este, a ver si la puedo abrir rápido, más o menos, bueno, ya te la muestro, te mostraba entonces, la Thunderstruck Palette, esta paleta, no es exactamente igual que la otra, tiene un par de diferencias, si, pero en general son parecidas, mira, ahí te las muestro, si, las dos tienen ese, ese primer de ojos, y las dos tienen, en la, en el lado izquierdo, colores un poquito más claros, si, que alternan shimmer y mate, y en el lado derecho, colores un poquito más oscuros, también que alternan shimmer y mate, que veo por ejemplo, veo que en la de arriba, el negro tiene un poco de shimmer, y en la de abajo el negro es mate, así que no son iguales, son como complementarias, serían las paletas, 720 pesos, para los looks, este, tranquis o looks del día a día, una paleta para cartera, me parece muy buena, y sobre todo porque, la calidad de los productos ruby rose, es buenísima, yo todas las cosas de ruby rose, que probé, me encantaron, si, en relación por supuesto, con su precio, no son productos de alta gama, si, son productos económicos, y la estrellita de este haul, es esta paleta, que se llama mystic glow, también de ruby rose, que es un dupe, de una paleta de, eh, Huda Beauty, yo la andaba buscando hace un montón, yo tengo el clon, de la de Huda, pero, bueno, este, no es lo mismo, no es lo mismo, yo buscaba una alternativa así, B, 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 sabes que este concepto, que se llama dupe, dupe o dupe, no sé cómo se pronuncia, se escribe de UPE, implica un producto, que imita a un producto, digamos, original, pero de una marca, de menor costo, es decir, tenés un producto original, muy parecido al de alta gama, por lo tanto, lo pagas a mucho menos, fíjate que, esta característica de esta paleta, es que tiene así como estas sombras marmoladas, donde se combinan los distintos colores, que producen un efecto, completamente diferente, cuando vos te las aplicas, esta es una paleta con tonos marrones, chocolates, dorados opacos, rosaditos, me encanta, me encantan los colores, y lo mejor de todo, fue que me salió, mil quinientos noventa pesos, la podés encontrar en otros lados, sí, pero yo la he visto a dos mil y pico, incluso tres mil y pico de pesos, por eso me parece importante, dejarte un dato, donde la puedas llegar, a comprar un poquito más económica, si, si ves en Córdoba, si tenés amigos en Córdoba, primos, valiente, urgente, reflotar, para que te den una mano, para que la puedas comprar, se llama Mystic Glow, entonces, de la marca Ruby Rose, y ya te la voy a mostrar, bien de cerquita, te muestro entonces, el primer producto, y ahí están los swatches, este ya se me escorrió un poco, te darás cuenta que no es, este es el labial en crema, digamos, y este es el labial líquido, que seque en mate, te darás cuenta que este es intransferible, y este no, fíjate ahí, qué bonito ese color, así como rojo, medio bordeaux, y el otro, con cuidado, no hay que tirar muy fuerte, para que salga despacito, despacito, el pincelito, el otro producto de labios, que te mostraba, es, este, si, Balm, pequeñito, chiquitito, que dice, hidratante labial, óleo de avocado, pitchlicious, si, chiquitito, y este, es así, es un gel, no sé si se alcanza a ver ahí, es una textura de gel, para que te pongas en los labios, si, queda como bien espesito, y el otro que te mostraba, era este, el shine, espera que lo saque ahí, long lasting lip gloss, y fíjate que es este, que secó así en mate, al parecer, va, que secó en realidad, porque no es mate, porque tiene así como su, su parte de brillo, y me encantó, ese, ese concepto, como te decía, de ese color así tan fuerte, ahí nomás tengo el swatch, del iluminador, mira lo que es, con brillitos dorados, con brillitos rosados, este es el love, highlighter de Tejar, en el tono número 2, fíjate, me costó 2,14,90, este no lo compré en Zoe, lo compré en este otro lugar, que se llama Bijou, en el piso de arriba, me encanta, me parece muy bonito el color, y bueno, vamos a ver qué onda, si, este, pero me encantó, esta paledita de rostro, perdón, estaba puesta como al revés, que se llama Soft Touch Blush, si, fíjate que las letras están al revés, 6 en 1, nude, está como, ahí está, mira, qué preciosos esos colores, qué divinos, a ver, hagamos algún swatch, ah, mira, sutil, pero hermosos, fíjate ahí, no sé si se ve bien, la verdad que, a mí, como que por ahí, el foco, me cuesta, este producto me gusta, no sé si es tan práctico, porque, tenés que usar brochas pequeñas, si, para que no se mezclen los colores, o bueno, quizás justamente la intención, es que se mezclen los colores, te muestro las otras dos paletitas, la Thunder Track Palette, y la Naughty Palette, si, en este, en base en esta presentación, que se llama Pocket Kit, si, fíjate ahí, los colorcitos, esta parte más clara, esta parte más oscura, más ese primer de ojos, y esta también, con unos colorcitos, así como, complementarios, me gusta, me gusta, me gusta, ahí vamos entonces, con la paleta Enigma, si, kit de sombras, que viene toda sellada, que me parece que no vale la pena, sacarla en este momento, pero, fíjate que tiene, en general, tonos así neutros, salvo, estos detallecitos de color, y también viene, con ese, con esa prebase de párpados, y la última, la estrellita, la Mystic Glow, en todo su esplendor, bellísima, bellísima, como la original de Huda, mira este tono, así como marmolado, fíjate este otro, este otro, acá, tenés como dos mates, muy bonita, la verdad, muy bonita, tenés shimmers, un poco más gruesos, tenés distintos colores mate, y tenés este color, así que, la verdad que, no sé de qué se trata, ah, mira, ah, qué bonito, es así como, una sombra cremosa, que, donde tenés, como piedritas de color, que vas mezclando, con un gelcito transparente, a ver, qué más, qué más, hagamos este, ay, qué belleza ese brillo, apenas, apenas, le pase el dedo, y vamos a ver este, a ver qué onda, ese, ese marmolado, ay, mirá qué hermoso, esas partículas de brillo, que quedan así, como transparentes, divino, esto fue entonces, todo por el video de hoy, te mostré, cositas de Ruby Rose, quedamos encantados, con todo, te dejé los lugares, las direcciones, como siempre, te dejo aquí el botoncito, invitándote a suscribirte a mi canal, y aquí te dejo un videito, por las dudas, te quieras quedar conmigo, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te deseo una excelente semana, chao, chao,